¡Hola amigos y amigas de mi jardín! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien todas y todos. En el video de hoy les presentaré 5 hermosísimas plantas colgantes para sol o zonas exteriores que queremos llenar de vida. No se vayan que este video está súper interesante y estoy seguro que más de una opción les va a encantar. Iniciemos ahora mismo. ¿Qué hora es? La hora de rumiar, miar, miar. Iniciemos con el rocío. Se trata de una hermosa especie suculenta que es una planta súper resistente para sol directo. No requiere mucha agua, es rendidora y suele ser muy barata en cualquier lugar donde la compremos. Además, sus hermosas flores en el día nos regalan su hermosura visual y con la noche se duermen. Es así como el amor de un rato, que de día están las flores abiertas y en la noche se cierran, ocupan del sol directo para vivir. Vean qué hermosa especie. La podemos reproducir por gajitos o por esquejes. Sigamos con la hipomea. Se trata de una hermosa planta colgante, elegante, con un tono muy serio, algo fúnebre, pero a mí me encanta. No sé, me da una tranquilidad este tipo de color en las plantas. Y vean, sus hojas parecen como patas de gallo, aunque hay una especie que tiene hojitas en forma de corazón. También, si recibe sol directo, nos regala hermosas flores acampanadas de un tono lila bajito. Suele ser súper resistente. La podemos reproducir por coditos, por esquejes, por división de mata y es una planta que nunca nos va a fallar. Es por eso que la incluí en esta lista de plantas colgantes de exterior. Vean qué hermoso color. Panalillo. A esta hermosa planta le llaman así comúnmente por el dulce olor a miel que desprende. Es una de las favoritas de las abejas, así que si ponen esta hermosa planta en sus hogares decorando, van a tener lindas visitas en su jardín. Vean, así vamos a preservar a estas hermosas polinizadoras y salvadoras del planeta. Podemos encontrarla en colores como blanco, lila, morado y hasta rosa abajo. Cada una tiene lo suyo, pero la que tiene más aroma es el de color blanco. Vean qué hermosa planta, muy utilizada en los jardines mediterráneos. También puede crecer como tapizante. Con estas hermosas plantas, de seguro van a crear listas colgantes más hermosas y llamativas. Y todo aquel que pase por sus alrededores no podrá contenerse y no podrá dejar de mirarlas. Pero bueno, sigamos viendo otras plantas colgantes para exteriores. Sigamos con la mandevilia. Es una hermosa planta que comúnmente es enredera, aunque también en macetas colgantes puede lucir genial. La podemos encontrar en colores como rojo, rosa, rosa fuerte, blanco, amarillo y un sinfín de combinaciones que nos hacen soñar al verla. Son súper recomendadas para jardines exteriores en donde el sol directo les pega. Mientras más sol reciban, más flores dan. Finalmente tenemos al geranio pelargonium. Un hermoso miembro de la familia geranium. Que se tratan de hermosas plantas de origen africano que resisten súper bien los climas calurosos. Requieren de poca agua, flores en todo el año y nos ofrecen grandes beneficios. Podemos encontrarlos en unos colores increíbles. Tinto, blanco, rojo, morado, beige, morado, naranja, rosa y combinaciones fabulosas. Hay de flor doble y de flor sencilla y podemos encontrarlo en cualquier negocio de plantas. Es una hermosa opción de plantas colgantes de exterior. De estas hermosas plantas colgantes para exteriores. ¿Cuál les gustó más o cuáles les gustaría tener en su hogar? ¿O cuáles tienen que yo no mencioné en esta lista? Si les gustó el video de este día ya saben no olviden dejar manita arriba. Y compartir en sus redes sociales con sus amigos y familiares para que se unan a esta comunidad. Y si no se han suscrito pues háganlo ya. Es gratis y no se van a arrepentir. Ya verán. Yo soy su amigo Mr. Luis A. Y porque yo sé que les encanta hasta la próxima aquí mismo en la plantería de Rumi. Seguiremos rumiando hasta la siguiente. Hasta luego amigos y amigas de mi jardín. ¿Qué onda amigos y amigas de YouTube? Si no se han suscrito a este canal de plantas y flores pues háganlo ahora mismo. Es completamente gratis y van a aprender mucho sobre jardinería básica. Van a aprender como tener las plantas más bellas, hermosas y sanas en casa. Suscríbanse ahora mismo.